Oriana es la que le hace todo Le hacemos una prueba, Oriana Oriana, andale al escenario Andale al escenario La cámara la sigue Y con ustedes vamos a presenciar el test de la pata Vamos a ver Todos los ritmos quiero, Gordo Dale, ahí vamos, empezamos con un reggaetón Muy bien, muy bien Movimiento corporal, perfecto Gestual, también Tiene ritmo también Coordinan los pasos Perfecto Muy bien, cambiamos de ritmo, Gordo Otro, otro, otro Cambiamos de ritmo, a ver Muy bien Está bien Perfecto Otro ritmo Parece el programa ese que la chica no tiene que decir baila No, no, no lo digo por vos No lo digo por vos Dale, vamos Dale, dale, seguí, seguí Está bien Pero aquí hay una chica que baila así Bueno A ver Otro ritmo por favor, Gordo ¡Gracias!